Hola, ¿cómo están? Soy Hela Cosedura y hoy vamos a ver una clase de stamping. Yo sé que como yo, muchas de ustedes están frustradas con esta técnica, así que vamos a verla hoy súper, súper rápido. Ya tienen muchas el kit de inicio, que es donde vienen la placa, el estampador y las herramientas que les voy a mostrar a continuación. Entonces tenemos la placa Beauty in Bloom o Linda Primavera, el raspador, estampador y los dos esmaltes con los que viene el kit de inicio. Así que vamos a aprender a cómo usarlos. Es muy importante para esta técnica que hagamos el proceso súper, súper rápido, ya que los esmaltes que estamos usando se secan con el ambiente. Entonces si hacemos este proceso súper lento, el esmalte se va a secar porque la capa queda muy, muy delgada. Entonces primera regla importante es que lo hagas muy, muy rápido. Ahora vamos a aprender los cuatro pasos importantes para que sepas cómo hacer tu proceso y llegar al éxito con él. Paso número uno, esmaltar. Lo primero que vamos a hacer es esmaltar la figura completa desde más arriba de la figura y rápido. No lo vamos a hacer en muchas pinceladas, ojalá solamente dos, una o dos, muy, muy rápido. Si es figura de uña completa, igual vamos a cubrirlo completo. Ese sería el paso número uno. Paso número dos, vamos a raspar. Vamos a recoger o a tener ubicado el raspador en esta posición en nuestra mano y vamos a raspar simplemente por toda la placa de manera inclinada, de esta manera, barriéndola hasta afuera de la placa. Por eso es importante que tengan este pañito para que obviamente no ensucie su mesa de trabajo. Voy a inclinarlo un poco para que vean ustedes el grado de inclinación cuando voy a raspar sobre la placa. Dependiendo de la cantidad de esmalte que yo haya puesto. Y también depende de la textura de él. Entonces, puede pasar una o dos veces, está bien. Lo importante es que en este caso lo hagas de arriba hasta abajo para que tengas como una firmeza en tu raspada. Ahora, vamos a girar la placa. En el caso que vayamos a recoger alguna de estas figuras, giramos la placa y hacemos este proceso. Lo mismo si voy a recoger esta parte de aquí, giro la placa y raspo de esta manera. En las esquinas o en estos bordes lo que voy a hacer es ubicar de esta manera, no el raspador, y vamos a raspar hacia afuera, de esta manera. Muy bien, ese es el paso número dos. Paso número tres es recoger. Aquí vamos a usar nuestro estampador y vamos a posicionar nuestro estampador en nuestra mano de esta manera. Únicamente vamos a tenerlo con los dos dedos, de esta manera, y vamos con el oponible, obviamente, a sostenerlo simplemente. Vamos a girar desde abajo hasta arriba, hacerlo de manera de péndulo. De esta manera, aquí lo están viendo. No es demasiada presión, no es poca presión. Simplemente vamos a pasar este proceso muy rápido de nuevo y vamos a hacer que esta parte sea recta. No vamos a girar en ningún momento, solo vamos a girar es la muñeca. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es estampar. Luego de recoger la figura, no importa si es esta o esta o como sea, lo vamos a recoger siempre de abajo para arriba. Voy a mostrarles un ejemplo con esta mariposa. Esmalto, raspo y recojo de abajo a arriba. Ahora, ¿qué hago? Voy a revisar cómo está mi figura. Si está bien, simplemente limpio los excesos, que es lo que no quiero. De mi figura y como estampo, reviso dónde voy a ubicar mi figura, en qué posición y presiono. Cuando esté presionado, hago un pequeño giro y levanto por un lado. Y ya tenemos nuestra primera figura. Podemos seguir haciendo otras figuras. Por ejemplo, hagamos esta de uña completa. Al ser uña completa voy a usar este otro producto que es el My Sweet Pillow, que es un protector de cutícula. Que también encuentran en nuestra tienda. Ahora sí. Entonces, simplemente esmaltamos. Raspamos. Recogemos. Y aquí está nuestra figura. Vamos a revisar dónde la vamos a estampar. Vamos derechito. Giramos para que este vaya hasta las cutículas y hasta la punta. Y listo. Ahí lo tenemos. Por último, simplemente retiramos el My Sweet Pillow. ¿Cómo vamos a limpiar nuestro estampador? Vamos a usar algo adhesivo. Puede ser un kitapeluzas o puede ser cinta adhesiva. Y simplemente lo limpiamos de esta manera. Y así ya queda completamente limpia. No vamos a usar ni removedor, ni vamos a usar dilusor, nada, sino únicamente la cinta. Vamos a seguir diseñando. En este caso solamente tenemos este esmalte, pero ustedes pueden tener otros tipos de colores y seguir haciendo diseños creativos. Acá voy a retirar de esta parte. Puedo hacerlo también con la cinta. Y estampamos en la posición que queramos. ¿Cómo vamos a limpiar nuestra placa? Vamos a tener lista algodón removedor de esmalte tradicional sin acetona. Es muy importante que usemos este para no dañar y maltratar nuestras placas acrílicas. Entonces con la yemita de los dedos simplemente vamos a limpiar. Luego de tenerlas limpias, en este caso como estamos usando negro generalmente se ensucia un poco más. Y luego pasamos con un panito seco, limpiamos y listo. Sigo el proceso. Ahora voy a recoger esta figura. Ahí está. Y voy a ponerla en esta parte. Voy a volverla a recoger. Limpiamos. Voy a usar la misma figura. Entonces sí es importante que la limpiemos porque puede quedarnos con exceso de esmaltes y la figura no me va a salir como lo deseo. Así que limpio. Recojo. Recojo. Voy a limpiar esta parte. Y estampo. Y aquí tenemos el resultado de este diseño súper sencillo. ¿Sí? En blanco y negro. Usando esta placa. Les mando besos y brazos al promayor. Y nos vemos en el próximo video. Chao.